Volvemos a la reunión en sede de gobernación, el acuerdo, el trabajo en conjunto con respecto al tema controle, Juan Pedro. Exactamente, Sergio, acaba de terminar, como habíamos dicho, la reunión. Está Diego Liuma, subsecretario de prevención de la provincia, Sergio Aladio, sindicato de camioneros y Osvaldo Aimo, de agencia de seguridad vial. Bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se ha acordado en la reunión? ¿Cómo le va? Antes que nada fue una reunión de intercambio de información, ¿no? Hay una necesidad que tiene el sindicato de camioneros y que tenemos nosotros desde el Estado también, el Ministerio de Seguridad, de lograr una eficiencia en la trazabilidad y la identificación de todos los tránsitos que ingresan a la provincia, que circulan por la provincia y que salen de la provincia. Para los trabajadores es muy importante tener identificado hasta el nombre y qué tipo de operaciones han hecho y en qué momento para nosotros también desde el punto de vista del control epidemiológico y también desde el punto de vista del control de seguridad. Por eso la conversación que estamos teniendo en este mismo momento trata de ver de qué forma podemos ajustar a los protocolos del funcionamiento y del trabajo del oficio de los camioneros con los necesarios controles que ha impuesto el señor Gobernador Omar Perotti para controlar el COVID. Muy bien. Aladio, desde el sindicato, ¿qué es lo que han visto hasta el momento con respecto a los controles y qué es lo que proponen al Ministerio de Seguridad? Bueno, por un lado, la verdad que la colaboración de que la provincia nos invite a tratar de trabajarlo en conjunto, ¿no? Sobre todo con esto de entender que no hay que estigmatizar a los trabajadores que están hoy moviéndose porque desde el primer momento que empezamos a padecer esto de la pandemia, estos trabajadores se estaban moviendo no solamente en el territorio de la provincia de Santa Fe, sino en todo el país. De esta manera y llevando adelante este trabajo por ahí en conjunto que queremos desarrollar es tener certeza de dónde están los trabajadores, tener certeza de la trazabilidad, si estuvieron en un lugar de riesgo, si no estuvieron en un lugar de riesgo, y sobre todo por esto de los trabajadores asintomáticos, que son los que realmente son un riesgo para todos. Yo creo que vamos a poder desarrollar, bueno, seguramente en conjunto con la provincia, un buen sistema de control que realmente nos dé esa tranquilidad a los trabajadores camioneros, que son los que hoy están distribuyendo y están abasteciendo a cada ciudad de la provincia de Santa Fe. Más allá del intercambio de información y del armado de un protocolo que mencionaban anteriormente, puntualmente, concretamente, en cuanto a las acciones de control, ¿qué es lo que va a cambiar o modificarse? Si es que hay algo que se va a cambiar. Yo creo que, a ver, como decíamos antes, ¿no? Fortalecer esto de los protocolos para nosotros es primordial porque es ayudar a los trabajadores de que no tengan ningún tipo de inconveniente en ningún lugar que estén trabajando. Por otro lado, vamos a necesitar, seguramente, si nos ponemos de acuerdo, algún otro tipo de información que vamos a ver cómo lo podemos hacer a través de pedido que se le pueda hacer a las empresas. Algunas empresas nos están pasando alguna información. La palabra de los camioneros y de las autoridades provinciales después de esta reunión continúa, Juan, nomás grabando para las sucesivas emisiones informativas. Ya el primer paso está dado, la posibilidad de sentar en una misma mesa los diferentes actores, en este caso, quién responsabiliza, quiénes son los responsables de los controles junto a los camioneros. Gracias, Juan Pedro, por este contacto. Hay más de 2 a 14. Así es. Vamos a seguir con el deporte, Sergio.